Yo le petaría de arriba para abajo Y yo... Pon escalera, venga, pon escalera Lo malo que te toco What? Al dentro, Jaime Métale al centro Chapa Esto es lo que yo temía Bueno, no pasa nada Vamos a pegarle aquí ¿A dónde? Ahí, no sé, quitarla para atrás ¿No llegará? ¿Cuántos papas te quitan a ti? Tres Tres Tres, y a mí tres, seis Vale, me das yo, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás me matando? Sí, mira Cúbrame la puerta Sí, sí, yo... Me meto, Héctor Me meto, Héctor Me meto, eh Me han movido todo ¿Seguro? Sí, mira, un cosquete al metal y todo ¿Eh? Lo he visto aquí A ver cuál iba a saltar ¿Tenía explosiva? No ¿No? Mételo aquí Sí, 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 sí Dejame, me meto yo ¿Cómo estás? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Tengo C4! ¡Dos! ¡Métesele aquí! Pero... ¡Dos, no! ¡Es uno y un pepo, eh! ¡Están ahí! ¡Están ahí, eh! ¡Están dos, 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 cuatro! ¿Aquí? Sí, quítate de ahí, borde Va, va, borde Uh Borde Dispara tú, eh ¿Está muerto? Un sache, esto es un tío a sortido Espararía esta puerta ¿Matao? Es tieso que está por aquí afuera Hay muchas Hay muchas cosas quemadas, eh Aquí falta, Lu, ya te lo digo yo ¿Qué tenéis? Ahí... Trate lo que hay en la casa Yo tengo aquí un sache, eh ¿El armario no? No, por otra puerta A lo mejor si puedo hacer bastante, ¿sabes? Otra puerta, bueno No ¿Me ha escuchado? ¿Tantas puedo hacer? Las explosivas puedo hacer, para adelante Están los nos toque más, entonces Dame la vincan esa ¿Qué hago? Hago... Hazte lo que sea ¿Para petar no queda nada? Para petar quedan tres Estoy siguiendo en más sache Trátalo todo Los pica pica, bro Los pica pica, le damos a todos Pene en más sache Tengo en más sache Pica pica Hay que petar aquí el armario de este Estoy equipado, estoy equipado Cómo oído ¿Cuál? Dos noventa Dos ochenta y cinco Venga que le meto la voz Dos noventa Me han tirado tú Usted no tiene recoil Hay que cerrar, ¿eh? Tú tienes para cerrar, ¿no? Sí ¿Está el arma ahí? Sí, sí, rompe, rompe, rompe ¡Rompe! Coloca, coloca, Tore Tío, mira dónde lo tengo que poner Tiene este que está aquí arriba He cerrado, ¿eh? Vale, ha cerrado y me quedo arriba, cabrón Abre, me quedo con A, Tore Me ha tirado de sal No tengo balas, ¿eh? Espérate Sal, sal ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, sal! ¡La has cagao, tío! ¡La habéis cagao! ¡Los manos! ¡Vamos! ¡Ibuk! ¡Los manos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ese muerto! ¡Arriba! O sea, el atto, el atto ¡Otro, otro en el hueco, David! ¡En el hueco, en el hueco! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! Soy yo, soy yo, soy yo. Buena, buena. Hay nackers por abajo, eh. Tore, dije yo que sabía que estaban encima ya. No, no te salgas. Iba a salir a apoyarte, borde. Tienen pepo. Tienen pepo. A toda alta velocidad, digo yo. Pero te estoy diciendo que me abras para que me salga. Me voy a quedar arriba. Ya está. No pasa nada. Buenas, chavales. Eh, tenéis un tío por el muro. Por el muro ya. Buena gente, buena. Ya está. Otro, otro. Otro, otro. El alto. Otro, otro a vuestra derecha. Por ahí, por ahí. ¿Quién es ese Tore? En el muro, eh. Le da la vuelta por el muro. Toma. ¿Quién ha muerto con el vaca? Vamos a tirar ahí la esquina, tú. Toma. Me matan. El Aston otra vez, el Aston. Está el Aston en mi cuerpo, eh. Se han cerrado aquí, tío. Muerto. Sale otro. Esto está muerto, eh. Reventado, eh. Reventado, eh. Reventado, eh. Te vas por cincado, tío. David, a tu derecha. No, brinqui. Muerto, rematao. Ha matado, tío. No, hay otro con Rafi. Están tirando Kiko desde la derecha, eh. Joder, no, no. Esto han tirado todo. No damos con el Looney de coña, eh. Le han despauneado todo. Se han metido por habitaciones. Yo no los pillo, ya. Quedan dos, eh. Joder, tío. Es que... Qué manera de liarla, no? No son de aquí, tío. No son de aquí. Está, está, está aquí grifeado, tío. Muerto. Lo tengo todo. Lo tengo todo. Menos más, tío, que he pensado, tío. Te has demolido, ¿no? Sí. ¿Qué tiene? Petado azufre. A ver que lo vea. Vaya, loco. Mira. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Venían con pepos, eh, Tony. Pepos de alta. Son pepos de alta. Yo voy para allá. Tío. We are dispawn. We are dispawn. Toma, dispawn. Esto no tenía cura. Si no, me lo hago al tercero también. Pero, tío, no salgáis de recinto. No, no. Aquí hay SMGB. ¿Dónde? Toma. Sabía, tío. Sí mismo a meter. Toma balas. Ah, sí. Tú no eres, tío. No, no. Está ahí, está ahí, David. Toma, toma. Aquí hay que dejar el borde. Entras, vete. Toma más cosas de ropa. Más jeringas. Toma también esto. Con el traje de rack creo que va mejor, eh. Ah, voy full. ¡Eh, la cena! Sigue, sigue ahí. Mucha. Mucha también, tío. Y yo con el AK. Vamos, 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 vamos. Fuego por ahí. Le enviamos a las pardas. Fuerto. A la mierda. Vamos. Esperate. Refinería. Busca un mazo, David. Bueno, ya. ¡Es azufre! Azufre. Hay cosas en el suelo. Guau, pero yo creo que se ha despauneado ya alguno. Se ha despauneado porque he visto a Query y no me da tiempo a cogerlo. Pues dos mil de azufre he pillado yo. Bueno. ¿Vas a pillar algo? Ahí ha roto la puerta de garaje, ¿no? Arriba o abajo. No lo sé. Míralo, míralo, míralo. El pibe ahí. Estabilizo, te estabilizzo. ¿Mucha? Bueno, está muerto. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo voy a echar metido a la casa también el otro. Era perfecto a ese. Dejame en el techo de la casa, que tiene unos huevos. Dejame en el techo de la casa, que tiene unos huevos. Aquí abajo en el luz, por ejemplo. Dejame en la casa en el techo. Está abierto. Se ve un horno. Pero pues tiro. Pero no lo veas. ¿Se trata aquí donde estoy yo? Sí, ahí justo ahí. Hay un horno encendido, me tiro. ¿Sí? Buah, llenísimo, llenísimo, llenísimo. ¿Queréis ver el cuerpo? Mira que cosa mierda. Por favor, ¿no? Hay un martillo. Venga, corre, corre. Te gusteo. ¿No tienes martillo? No, pero espérate. Hay madera. No, no, ponte, ponte, ponte. No te preocupes. No, no. Necesitamos para coger el este, tío. En la escalera de mano. Ponte, ponte. Escuchad, eh. ¿Qué? Tenéis que buscar otro lado por aquí, eh. Sí, sí, sí. Claro. Este va lleno. Nadie me ha logrado. ¿Todo el que era para el inventario? Sí, sí. A ver, lo dejaron. ¿Sube? ¿No te has podido subir? No. Para, para, para. Me he bajado, ¿no? ¿Quieres que conducta yo? No, que voy a pararme aquí. Listo. Para, para. No, no pilléis cosas. Para, sí lo veo. Para, sí lo veo. No, no pilléis cosas. Y en la otra. ¡Oh, chaval! ¡Oh, oh, oh! ¡Listo! ¡Uh! ¡Listo! ¿No viví en aquella de chapa de allí, Jaime? No, ahí viven mis colegas. Esa doble capa de pudo. Ya, hay que metarlo. Mira el martillo. Mira el martillo. Mira el que hay. Mira si deja mejorar, eh. ¿Tomas? El triángulo de las dos puertas. Todavía no me ha puesto. ¿Autorizado la torreta? Sí. Pon el suelo aquí. Que kinaderas nosas en esos pancoías. Si te acompais. No. Las manos de chapa de chapa de pudo. Oseo que existen las puertas en el tiempo. Vale, voy a meterle el intento diario yo. ¿Ya ves el intento diario? Jaime. ¿Te lo he dado? No sé. ¿No te suena el hit? No, no lo has dado. Saca otro. ¿Tienes otro? Sí, aquí lo llevo. Voy a mover la caja, loco. ¿Dónde está sonando el hit, tío? No. ¿Se lo tiro yo? Esos cuatro. Cuidado que puedo dar estos retos. Veo la linterna y arriba las ves. ¿Durmiendo? Vale. Espérate. Buscamos puertas y nos ahorramos una capa. Escaleras de mano aquí. Aquí vino durmiendo. Aquí en la puerta arriba, eh, donde están durmiendo. Pues nada, vamos a petar para adentro, Jaime. Pétale a los cuatro y ya. ¿Dónde? Aquí, en esta. Quítate. ¿Cuántos pepas llevas, Jaime? 5. Vale, voy a por más, a ver tirándole. Quedan dos minutos, eh. No os calentéis. Sí, la tienes. Es comida. Es comida. Tira, tira el párrafo a la otra vez. No, no, no. No, no. Mierda ahí. ¿Habéis traído escaleras o no? Sí. Vale, pues... Seguía para adentro, eh. Si. Si, es por la hogara, eso, tío. Me puedes quitar esto en un momento. No, tarjeta. Tres. 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 Caja fuerte aquí. Nada. Yo le metía ya 16 para abajo, ahí un hueco. Pégate para acá, Jaime, y le da la puerta aquella también. Ahí, cuidado. Puede ser que me da, eh. Nada bien. Tiro el último. Espérate, espérate, espérate. Ahí uno. ¿Veis? Ahí está el lobo. Trasuit. Pincharon. Uh, bien, güey. One to one nos tienen bastante, eh. Le meto lo que falta ahí. Ahí uno durmiendo, eh. Sal de ahí, caray, yo. Le meto. Tengo cuatro. Toma, tira el pepo aquí. Ahí. Ahí tiró cuatro veces. Aquí uno durmiendo con caja y eso. Sí, ya. Vamos a terminar de abrir esta luz, ¿no, eh? A ver si nos falta luego, pero ahí la casa para hacer más. A ver Jaime, métele ahí en medio. Espérate. ¿Dónde? ¿Bajamos los dos? Hay que meterle aquí, tío. Quítate, güey. Hay que meterle ahí. Más o menos. Métele. No te muevas, eh. Vale. Ahí está siete de vida. ¿Tienes postres? Sí. De todas formas, como hay que seguir tirando pepo. Le tiro, eh. Sí. Mira, aquí uno durmiendo. Me suena, tío. Mira que pila de bot loco y de L96 también hay una. Esa me la engancho ya, loco. Vale, venga. Tiro pepo. Espérate. Voy a quitar cosas a este. Puerta, checo. Esa es la bajada, eh. Yo ya amo petar ya para abajo el triángulo. ¿Eh? ¿Le meto? Quítate de ahí. Métete ahí al fondo. Me percha, loco. Setenta, eh. Le meto explosiva. No, setenta será el marco. No, esto. Setenta y cuatro el suelo. Le meto. Cuarenta. Está cuatrocientos y pico el suelo, Tore, eh. Esto está. Ah, ese no. Vale, vale, vale. Armario. Y ahí, caja. ¿Lo hay? Sí, dale, dale. Meto pepo, eh. Mételo tú, Jaime. Tenemos que comprar más una puerta de granje esa. Meto otro. Mételo el último. Vale. Bajo, eh. Bajo, eh. Setupeta, setupeta, eh. Sí, sí, sí. Uff. 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 Madre mía. No hay armario hecho. No, no. Necesito armario, madera. Tengo trescientos de madera. Yo tengo... Hay armario en la casa. Os traer un... Madre mía, tío. Madre mía, tío. Lo que tiene. Madre mía, lo que tiene. Pues esto ha sido todo. Si os ha gustado, dejad un pedazo de like. Suscribiros al canal. Activad la campanita. Tenéis mi Discord en la descripción del vídeo donde avisaré de todos los directos. Cuando subo vídeos, incluso me meteré a charlas con vosotros. Nada más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!